Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy por la mañana que tenemos, tenemos las nubes. Aunque hace un rato podía salir de casa para comprar el periódico pequeño y también las frutas desde el mercado público y me parece que de esta manera cada mañana es mejor para nuestros cuerpos, nuestras mentes. Por ejemplo, porque también a veces nosotros estamos en nuestras casitas y vemos los programas de las televisiones, los programas en los canales de YouTube. A veces tenemos este sentido que no queremos salir de casa, ir a otro lugar, por ejemplo, el centro de mercado o el centro de los comercios y también nosotros estamos solamente dentro de la casita para ver los programas. Entonces no tenemos muchos ejercicios y vamos a descubrir luego que estamos bastante gordos ya. Y yo recuerdo también cuando yo construimos, creamos estos videos para cargar a nuestro canal, a nuestro canal de YouTube, tenía cinco minutos para primero buscar el archivo en el sitio de GitHub y también descargarlo y crear un video equivalente. Y pues tenía también tenía que hacer la pantalla, la pantalla para esta cosa que la gente puede ver, puede leer primero antes de ver en actual el video. Entonces necesitaba cinco minutos y yo creo que es también una cosa que me siento un poco, me siento que pues uso el tiempo, por supuesto, pero es bastante largo, es bastante largo. Como cuando nosotros hacemos los reportajes cada día al final del día, tenemos antes 20 minutos, más o menos 20 minutos, aunque más o menos 20 minutos, aunque más antes necesitamos, por ejemplo, 30 minutos, 40 minutos para hacer los reportajes. Y después, porque tenemos este habitual, habitualmente hacer estas cosas, necesitábamos, necesitábamos solamente 20 minutos. y después ayer y estos días, hoy en día, tenemos 7 minutos, 10 minutos ya, pero también a veces vamos a buscar, vamos a ver, cuando nosotros hacemos esas cosas, necesitábamos sentirse, o sentir, sentarnos, la palabra sentarnos, y este tiempo, este tiempo para hacer estas cosas. aunque sí, para otra gente, está bien, no está mal, no pasa nada. 30 minutos, 30 minutos, 2 horas, él, ellos, se sentan, se sentan, se sentan solamente, y mirando los programas de las televisiones, de las televisiones, estas cosas, y tiempo, tiempo. después vamos a buscar, cuando ellos reciben, reciben estas cosas, estas enfermedades, ellos están enfermerados, entonces, ¿dónde está el tiempo ya, donde está el tiempo para hacer los ejercicios, de antes, antes, porque yo veo solamente estos programas, no hacía nada los ejercicios, y ahora necesito hacer estas cosas ya, pero, a veces, porque, a veces, porque, ya estar, muy viejo, es, súper difícil, para esta gente, estas cosas, vamos a buscar luego, cuando nosotros también, estamos en, el tiempo cuando nosotros somos, somos viejos, somos viejos, vale, que más, voy a decir que como ayer, tenemos por la mañana la luvia y si, hoy por la mañana tenemos la luvia, más temprano, más temprano, mañana y también por la noche voy a decir que vamos a recibir las luvias y vale, vamos a ver luego si mi predicción sea correcta o no, vale, muchísimas gracias como siempre, nos vemos.